Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan en el recinto y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hace unos días se dio lectura a un proyecto presentado por su servidora, para dar visibilidad a las mujeres trans y que tristemente no ha sido bien visto por algunos colectivos. En prensa han dicho que si se pide mayor pena para las mujeres trans a través de la creación del delito que hoy propongo, que es el de transfeminicidio, y que si es menor para el feminicidio. A lo que les quiero compartir, que mi propuesta realizada hasta principio de año, y que leí en esta tribuna el 7 de marzo, solicité, entre otras cosas, el aumento para penas de feminicidio de 45 a 70 años o prisión vitalicia. Aunque sabemos que sólo se logró aumentar la pena mínima de 25 a 30 años, estando todavía muy por debajo de la media nacional. Esta misma propuesta de pena que hice para feminicidio, es justamente la misma que propongo para el transfeminicidio, porque todas las vidas que nos han sido arrebatadas merecen las penas más altas. Tengo muy claro que la deuda histórica es con las mujeres, y mi trabajo legislativo ha demostrado que soy su aliada. Aquí he leído muchas propuestas desde la menstruación digna que logramos aprobar, también propuestas de lesiones con razón de género, e incremento en penas de feminicidio. También sé de la falta de visibilidad de las mujeres trans, y de las muertes violentas, y la necesidad de tipificar el transfeminicidio. El año pasado fue el más violento del calle Registro para las mujeres trans, con 87 muertes violentas e indignantes. Esta es la urgencia y la necesidad de legislar al respecto. En México, uno de cada 20 personas de 15 años y más de edad, se autoidentifica como LGBTI+. De las personas que se autoidentifican como LGBTI+, por su orientación sexual, el 34.8% es transgénero o transexual, de las cuales el 6.7% pertenecen a Quintana Roo. Y la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, mientras que de la población en general es de 77 años. En Quintana Roo, estamos promoviendo el derecho a la igualdad y no discriminación como un principio de carácter transversal. Con la propuesta que presenté la semana pasada, y esta complementaría de crear el transfeminicidio como delito, nombramos a las mujeres trans, las visibilizamos y buscamos su protección en el marco normativo de Quintana Roo. Las mujeres trans no están solas, ni una más, ni una menos. Es cuanto.